El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Leonidas Isa, dirigente indígena de Cotopaxi, aseguraron que en las manifestaciones de octubre ejercieron el derecho a la protesta y resistencia. Esto en respuesta a la acusación en su contra por instigación a sabotaje y terrorismo. Quizás para evitar ser llevados por la fuerza pública, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, y Leonidas Isa, dirigente indígena de Cotopaxi, se acudieron a la segunda convocatoria de la Fiscalía General del Estado en relación a la denuncia presentada por Marcelo Ayó, excandidato a la prefectura de Pichincha, por instigación a sabotaje y terrorismo que se habría cometido en las protestas de octubre pasado. Vargas desde ya, queriendo justificar lo ocurrido. El por qué el levantamiento del pueblo ecuatoriano, sí, porque había un decreto que afectaba al pueblo ecuatoriano. Leonidas Isa no ve delito, argumenta haber puesto en práctica sus derechos. Con un hecho legítimo, el derecho a la resistencia. Sobre la posibilidad de que puedan ser judicializados y en ese caso que harán, hay criterios divididos. ¿Puedo responder si la justicia los sanciona? Por eso estamos diciendo que haya respeto en los procesos legales, pero siempre que sea apegado al derecho. Pero respetarán lo que decían. Hay que respetarla. No vamos a aceptar porque en este momento se convierte en una persecución política. Vargas al parecer se siente respaldado con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitido este martes. Pero esto sería dando a entender lo que está a su favor. Es un informe favorable, no solamente para el movimiento indígena, sino para el pueblo ecuatoriano, de que sí hubo violaciones de los derechos humanos. De parte y parte. Eso yo no puedo responder y por eso estoy diciendo, hay instituciones que tienen que certificar el debido proceso. Quien no se presentó fue el dirigente de la Amazonía, Rafael Pandán. Aparte de instigación a sabotaje y terrorismo, a Isa y Vargas, se los investiga por tres delitos más. Gracias. Gracias.